¡Suscríbete! 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 ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Cuál es el dragón! ¡Sus piecadeta! ¡Puntarudo! ¡Ve a esta fiesta! ¡Son como! ¡Son compocinas! ¡Sos pequeñas y chiquitas! ¡Muy bien! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Con tu vida! ¡Oh, my God! ¡Go far! ¡Go far! ¡Go far! ¡Suscríbete! ¡Gol! 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 Creéis confundirnos con las palabras que drogan a toda la humanidad Creéis controlarnos con ordenadores, dichos y números de estado social ¡Gol! 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 Creéis que la droga mata mientras droga es mi arma con la política y la publicidad Prohibiendo el aborto libre y el consumo de drogas Conmemorando el carotillo y el fascismo de un día Nada me convencerá Esto no es lo que me entieras No creo en seguridad ¡Gol! ¿Quieres sao para ahlando con ordenador? Esta soportando toda la vida mis ojos llegaremos ¡Sabe pensar! ¡Tuego roto todas las personas y deje tu papel y un rechizo en el avance de cañar! ¡Cacero! ¡Ya eso me da! Eres alarm, poder disparar, poder matar Joder Vamos a ser perdido, no eres vintido, yo no te he murdido Pedro es tu conza, no puedo hacerle, venimos de ferrer Nos podemos hacerse volver, pero me voy a ser Eres alarm, poder disparar, poder matar Joder Joder, Joder No es premio, que habla de amor Que sentía el soldado con sus armas Que llevo a acabar con la humanidad Por el placer de verlas matar Jamás reconoció haberse equivocado Jamás reconoció haberse equivocado Son claro que duró su amor Aquellas armas que nos pasacraron Jamás reconoció haberse equivocado Jamás reconoció haberse equivocado Jamás reconoció haberse equivocado Jamás reconoció haberse equivocado Yo voy a Żeby Gracias por ver el video. 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 Gracias.